Yo también soy padre Gracias estimado Jaime por el pase Muy buenas noches estimados televidentes Nuevamente con su programa Yo También Soy Padre Quisiera que ustedes escucharan algunas versiones Algunos comentarios de nuestros televidentes Adelante La ternura es un ejercicio de amor Es un ejercicio de cariño Es una expresión voluntaria Que le nace a la persona O sea, para representar la ternura Uno tiene que ser un sentimiento muy noble Muy profundo Porque esto no solamente se da hacia las personas Sino hasta a los animales Cuando uno tiene cariño a un perrito Lo abraza con mucha ternura Igualmente a un bebé Que es una emoción intensa Indescriptible Cuando realmente se siente este sentimiento Cuando una madre amamanta a su hijo Considero que lo hace con ternura No hay otros momentos No sé, cuando veo un animalito Lamer a su crío Una vaca Un perro Un gato Cuando acaricia a su criatura A su hijo Me parece que hay ternura Es otro momento No me imagino estos momentos Pero también Cuando, por ejemplo Hay muestras En este caso De niños Que han alcanzado Un éxito Y lo comparten con otros Todos los niños Por naturaleza Son tiernos Inocentes Puros Inmaculados Impolutos Niveos Los niños son Pues eso La expresión De Inocencia De ternura Bueno, la ternura se puede reflejar En una madre Dando cariño Muestras de cariño A su hijo Y no solo a sus hijos Sino a toda su familia En lo personal ¿Qué momento de ternura Has tenido más significativo? Bueno, la presencia De mis padres y mi familia Es lo más importante para mí En los cumpleaños Y sobre todo en Navidad Cuando estamos todos juntos En los niños En los bebés Los bebés Cuando danse Entra ese ambiente En el hogar Que lo llenen de ternura De los que son tan débiles Son tan delicaditos Tan pequeños Toda la familia está alegre Porque ha nacido un niño En la ternura La ven los niños En lo personal ¿Usted En qué momento De ternura Más significativa tenía? Ah Cuando han nacido Mis hijos Y cuando han nacido Mis nietos También mi especie De ternura De los ancianos Cuando los ancianos Vienen a cobrar su pensión Y los veo Bueno A veces Con su ropita Sencilla ¿No? Digo ¿Cómo es la vejez? En lo que vamos Todos vamos a llegar A ser viejos Pero como que la sociedad Desprotege un poco Al anciano Los seres humanos Necesitamos muchas cosas En la vida Para por lo menos Sobrevivir Me estoy refiriendo A tener alimentos A tener abrigo A tener protección Necesitamos una emoción Que es vital Que significa El afecto El afecto Traducido como una emoción Que se llama ternura Y que cosa despierta La ternura La confianza En otro ser humano Que no me va a causar Ningún daño Aunque no lo conozca Somos tiernos Con un resignacido Que no conocemos Su origen Simplemente lo vemos Y nos causa esa emoción Una mascota Cuando es pequeñita Cuando ya está grandecita Muchas situaciones En la vida Nos ocasionan Este sentimiento Que es único Pero muchas veces La ternura Se ha visto Como una debilidad Como si fuera Algo femenino Lo cual es Totalmente erróneo La ternura Es importante El ser humano Con la emoción Que comentamos Hace unos días De la alegría Junto con la ternura Que es otra emoción Positiva Podemos lograr Algo importante Que es el aprendizaje Solamente los seres humanos Tiernos Y alegres Son capaces De aprender En la vida Pero hay una línea Muy tenue Entre la ternura El amor Donde uno Comparte con otro ser humano Y se conecta Con otro ser humano Desde comprenderte Como eres O tratar de ponerme En tu lugar Para entender Como te comportas Desde la ternura Que yo tengo Y pasar Por ese ser humano Por encima Y entrar En lo que se llama Sobreprotección El amor es uno Y el amor De padres a hijos Es único Donde uno Se expande Con sus hijos Y da lo mejor Que tiene Pero hay una línea Como le digo Muy difusa Entre el amor Paternal O maternal Y la sobreprotección No caigamos En ese desfase En ese bache En la vida emocional De nosotros Y vemos A nuestros hijos A un estado Donde ellos Con nuestro afán De sobreprotección Y un amor Excesivo Los hagamos seres Que no confíen en ellos Que no sean útiles En las cosas Que pueden hacer Por su propia cuenta Y eso sí Depende de nosotros Por eso Esta emoción Vital Esta emoción Trascendental Esta emoción Con la cual Probablemente No podríamos vivir Que es la ternura Y el amor Está basada En la confianza Del otro ser humano Confiamos En ese ser Entonces Como padre tú Y como padre yo Como madre tú Tenemos que confiar En ese ser humano Que son Tus hijos Están en tu mundo Estás preparándolo Para que salgan al mundo De afuera Pero en ese trabajar Tenemos que darle ternura Siempre los seres humanos Vamos a requerir ternura Al año O de recién nacidos Al año A los cinco años A los diez A los veinte A los treinta A los cuarenta A los cincuenta Hasta antes de partir De este mundo Siempre necesitamos El amor El afecto La comprensión De otro ser humano Porque de eso Estamos hechos Es una emoción Que nos embalga Que nos traspasa Pero siempre y cuando Sobre todo En la crianza De los tuyos Ten en cuenta Que esa línea Muy tenue Entre tu amor De padre Y de madre Y la sobreprotección Puede causarle Mucho daño A tus hijos Por lo tanto Nuestra tarea es Trabajar en eso Trabajar desde donde estemos En la posición Que nos toque vivir Como profesionales Como técnicos Como trabajadores Del hogar Como administradores De una casa Que es una mamá Como proveedores Del dinero Todos Somos capaces De dar Y recibir Ternura y amor Y esta emoción Tenemos que cultivarla No tenemos que perderla No tenemos que descalificarnos No tenemos que cuestionarnos Y sobre todo Cuando tú vas Con ternura A otro ser humano Vas con una condición Importante Que es que vas Sin ningún juicio Vas Libre Vas Limpio Vas sobre todo A escuchar Y a tratar de entender Yo Los sigo invitando A la página Aldoclaros.blogspot.com Para seguir Relacionándonos Y recibiendo Tus opiniones Nos vemos Yo también soy padre Yo también soy padre